Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda súper emocionada su amiga Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras y mi emoción por el video de hoy casi que no la puedo contener porque como ustedes saben, cuando ustedes me preguntan, me hacen preguntas de decoración, de que mire, ayúdeme con esto, deme una idea, deme acá, yo ya siento la carga acá, pero no me gusta solo venir en los videos y hablarles del tema, sino que me gusta tener un ejemplo y la casa de hoy se prestó perfecto para explicarles por qué en los espacios pequeños no nos debería de dar miedo utilizar colores dramáticos e intensos. ¡Ah! ¿Verdad que se emocionaron conmigo? ¡Claro que sí! Porque el ejemplo de hoy les va a contestar un montón de dudas y quitar un montón de miedos. ¡Leamos! Ok, nos vamos a ir al momento en donde estaba pensando en la decoración global para explicarles por qué quería pintar esa pared y qué colores, cuáles eran las opciones de color que tenía en ese momento. Quiero comenzar con los cuadros, porque los cuadros también son adornos. Uno de los adornos más principales, pero adornos nonetheless. Sí están muy altos, pero me imagino que es que las clientes, y es lo que pasa muchas veces con ustedes, que dicen, es que esta pared se ve muy vacía, entonces estos cuadros están muy chiquitos, entonces simplemente los voy a zampar muy altos y voy a poner esta fairy acá para que no se vea tan alto. Ok, entonces la altura, hay que trabajar con ella. Si tuviéramos mejores adornos acá, podría funcionar. No me disgusta tanto la altura. Lo que sí está pasando acá es que ven que los cuadros se mueren. ¿Ven que este cuadro tan bello, tan lleno de color y como que se pierde un poquito con este amarillo? Porque de nuevo, en el video pasado hablé que el estilo toscana te gusta bastantes amarillos y la clienta dijo, bueno, aquí vamos a meter todo amarillo, porque no le vamos a meter otro color. Cuando uno está jugando con colores siempre le da como miedito, pero yo siento que estos cuadros con un fondo un poquito más vivo, este espacio tan muerto y tan... toda la casa en traje está María. Realmente me encantan estos cuadros. Entonces con un fondo un poquito más vivo, un poquito más atrevido, inmediatamente el cuadro pasaría de ser... pasa desapercibido a decir, wow, qué bello ese hueco que tenés ahí y esos cuadros. Entonces eso es lo que me gustaría hacer acá. ¿Y qué colores agarramos? Bueno, del mismo cuadro. Podríamos irnos con un verde que sería un poquito contrastante, pero that's fine. Tenemos azules, que azules en esta casa no necesariamente van porque vemos la pared de piedra al lado que tira más a verdes, amarillos y naranjas. Entonces acá me encantaría meter como un rojo encendido, pero ese rojo encendido... no, pero es un rojo muerto encendido. No sé si me doy sentido, pero es un rojo muerto encendido, como terracota. Ahí lo van a ver si la clienta me deja, pero creo que eso cambiaría toda esta pared y pasaría de ser aburrida a wow. Se fijaron en las opciones, de dónde salieron esas opciones de color y las limitantes que teníamos, ¿verdad? Si todavía les queda duda, el secreto que les voy a compartir ahorita creo que es una de las armas más poderosas en decoración disponibles gratis para todos. A ver, les comparto el secreto. Usted se va. No. Si usted tiene duda o si usted está pensando en pintar cualquier pared en cualquier color, se va a la página web de Sherwin Williams y ahí está el Color Snap. Ahí misma la página web está. También lo puede bajar como app a su celular y mire qué maravilla. Sube la foto de su espacio y puede ponerle el color que usted quiera. Usted va a tomar foto del espacio que usted está analizando si le quiere meter color. Le toma la foto, se va a la página web de Sherwin Williams y se mete donde dice Color Snap. Snap de color. Usted se va a meter ahí, va a subir su foto y va a escoger cualquiera de los miles de colores de pared que tiene Sherwin Williams en su cartilla. Lo pone instantáneamente como magia. Usted ve cómo quedaría ese espacio con el color que escogió. ¿Qué le parece? Se fijaron la diferencia que hace del rojo al azul y al verde y vieron los colores, ahí se los estoy dejando, todos son colores de Sherwin Williams que espectaculares que se ven y le agrega drama al espacio. Debemos acordarnos que el color te genera un sentimiento. El azul y el verde ambos, todos los colores que utilizamos fueron intensos, pero el azul y el verde naturalmente son colores que te dan calma, que te relajan. ¿Por qué? Porque cuando vemos el azul pensamos en el mar, pensamos en el cielo, cuando vemos el verde, pensamos en la naturaleza. Naturalmente nos da calma, nos da paz, aunque sean en tonos más brillantes, más intensos. Y estos dos colores, este azul y este verde se los recomiendo porque a pesar de que están bien intensos, son elegantes. ¿Y el rojo? ¿Qué te genera el rojo? Como dice mi mamá, pasión. Una mujer de lipstick rojo, o con vestido rojo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el corazón, las llamas, entonces es un color mucho más dramático, mucho más encendido. No lo ponga en un espacio en donde usted se quiere relajar. Póngalo en un espacio en donde usted quiere que la gente se sienta como en ambiente de fiesta. Póngalo en un centro comercial, en un lugar de comida, donde quiere abrir el apetito, donde necesita que la gente esté, donde necesita decoración rápido, sin mucho cuadro, sin mucha cosa. Por eso va en los lugares comerciales. ¿Se fijó en la diferencia? Se fijó como cada color va amarrado con el sentimiento que usted quiere generar en la persona que está ahí. ¡Suscríbete al canal! Y lo que amo de esta aplicación de Sherwin, que también es un app que pueden bajar a su celular o en su computadora, no importa, es que te va quitando el miedo. Porque a pesar de que el rojo naturalmente yo lo sugiero, lo sugiero más para áreas comerciales, viste qué bello se ve en ese comedor. O sea, no es que no lo puedes usar en tu casa, lo puedes usar en un espacio donde vos digas, pero esta es mi sala para atender. Y aquí yo no creo que nadie se me venga a dormir, yo no quiero que nadie me venga a relajar, yo quiero que vengan a fiesta. Se puede utilizar y como vieron en la pantalla se ve espectacular. Y eso qué? Otra cosa que quería decirles ya para terminar, vamos a seguir hablando de color, pero en este video ya. Es que se fijan, si ustedes se van a la cartilla de Sherwin y agarran los dos rojos que utilizamos, esos rojos son bien encendidos. Pero como este espacio no tenía mucha entrada de luz, no se ve un rojo brillante, se ve un rojo como un rojo quemado, un rojo como ese tonito un poquito más maduro, no un rojo tan infantil, tan brillante. Entonces esa es otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando vayan a poner color. La entrada de luz le va a cambiar completamente el tono. Por eso también me encanta este app porque te da una visión más realista de cómo este color va a cambiar de la cartilla a tu pared. Bueno, bueno y llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Espero que haya, que les haya abierto la mente así como me la abrió a mí la primera vez que Karen me puso eso en la foto y dije qué belleza. No vuelvo a dudar de utilizar ningún color, siempre y cuando sea de nuestros amigos de Sherwin William. Gracias por estar aquí. Déjenme sus comentarios. Si les quedan dudas, déjenmelas. Ponga pregunta y así cuando yo vaya a los comentarios me aseguro de contestárselas todas porque para eso estamos. Si no se ha suscrito, hágalo porque se vienen varias sorpresitas más. Chao. Chao.